Bienvenidas un día más al canal, yo soy Aloma y hoy vengo a hablar de una cosa que me apasiona y de la que estaba deseando hablar y sentarme aquí con vosotras y charlar un buen rato y es cómo hacer que el 2023 sea el mejor año de vuestra vida. Y yo vengo a hablar de esto porque el 2022 para mí ha sido el mejor año de mi vida. Esto lo puedo decir con la boca muy grande porque después de reflexionar un montón sobre qué había significado este año para mí, me he dado cuenta de que es el año que más feliz he estado, que más proyectos he hecho, que más viva me he sentido y que más en paz he estado y he aprendido un montón de cosas. Siento que mi yo de hace un año no tiene absolutamente nada que ver con lo que soy ahora. Personalmente he avanzado un montón, he madurado muchísimo, he aprendido un montón de cosas y hoy vengo a compartir con vosotras algunas de ellas que creo que son muy guays a la hora de reflexionar, a la hora de aprender sobre nosotras mismas y a la hora de enfocar este año siguiente con todas las ganas, con toda la motivación e inspiración posible para conseguir nuestros sueños y para conseguir tener una buena relación con nosotras mismas y con nuestro entorno. Os voy a leer en comentarios por si vosotras también queréis compartir en algún momento las enseñanzas que os ha dado el 2022 y vamos a ello. Para mí el 2021 fue un año de aprendizaje absoluto, me pasaron un montón de cosas, tuve una ruptura de una relación y luego pasé a tener una crisis de existencia enorme porque no entendía muchas cosas de la vida y me obsesioné un poco con querer entender como el sentido de mi vida en general, de qué hacía yo aquí, de qué sentido tenía todo esto y entré como en un bucle que al mismo tiempo me ayudó mucho a conocerme un poco más a mí, como ir a una parte un poco más oscura de mí misma que no había querido tocar demasiado y decidí acabar muchas amistades que no me estaban haciendo bien. Entonces acabé el 2021 con un montón de aprendizaje pero muy removida emocionalmente y necesitaba como tiempo para sentar todas aquellas cosas que me habían sucedido. Entonces, bueno, yo en 2021 también había decidido que el año siguiente me quería ir de Erasmus, así que cuando llegó enero de 2022 yo cogí mis maletas y me fui a Londres cinco meses. Sí, sí, total. Y encima, tía, es que, o sea, como que tengo la suerte de que justo estoy en un lado que da muchísimo el sol, ¿sabes? Desde que amanece hasta que atardece. Realmente me fui a Londres muy emocionada, sabía en el fondo que iba a ser un viaje muy importante para mí y efectivamente lo fue. En Londres aprendí muchas cosas. La primera cosa que aprendí fue a estar en silencio conmigo misma y esta es la primera enseñanza que a mí me ha dado el 2022 y la primera enseñanza que yo venía aquí a compartir con vosotras. Yo siempre quería estar entretenida, siempre quería estar escuchando algo, viendo algo, leyendo algo, con gente, porque yo lo que no quería era escucharme a mí misma. El momento de estar en silencio con una misma realmente te hace que te des cuenta de que no hay silencio, de que aquí hay un montón de cosas y aquí hay un montón de voces que tienes que escuchar y hay un montón de emociones que no has querido gestionar y un montón de sucesos que no has querido recordar y a la hora de, de repente, entrar en silencio es inevitable conectar con un montón de cosas que no habías querido conectar antes. Y para mí fue casi una cosa obligatoria el tener que de repente sentarme en silencio conmigo misma y tener que convivir con un montón de pensamientos que yo llevaba queriendo evitar muchísimo tiempo. Yo en Londres me encontré con la soledad absoluta porque yo llegué a una ciudad absolutamente nueva, a un país absolutamente nuevo, en donde yo no había estado nunca porque yo nunca había estado en Londres. Calles desconocidas, cada vez que salía a la calle me perdía, hablaba el idioma, pero lo entendía, pero cuando yo lo hablaba a la gente no me entendía a mí. Era como estar en una incomodidad constante porque tú no estás en tu casa, nada en el supermercado te suena familiar. Entonces empecé como a tener que lidiar con esta incomodidad constante y al mismo tiempo estando sola y teniéndome que sostenerme sola. Este momento, que realmente no hace falta que te vayas a otro país para poder encontrarte contigo misma en este aspecto, para mí ha sido esencial para poder lograr tener una buena relación conmigo misma y realmente conocerme. Creo que había muchas cosas que no conocía de mí misma, creo que había muchas partes de mí que ni siquiera me había planteado si existían. A mí me daba mucho miedo escucharme y darme cuenta de que yo tenía deseos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que a lo mejor mi entorno esperaba de mí o lo que yo quería que yo fuera. Yo vivía en una expectativa constante de pues esta es la que vas a ser, esta eres tú y no te puedes desviar de esto porque esto es lo que tiene que ser y esta es la imagen que yo me he creado de mí misma y no me puedo salir de ahí porque esa es una forma como de controlar absolutamente pues todo lo que te suceda y la imagen que tienes de ti misma y el estar siempre perfecta sin cometer ni un solo error ni dar un paso en falso, ¿no? Con todo esto obviamente va ligado el dejar de buscar aprobación externa y especialmente para mí el dejar de buscar aprobación masculina. Yo no me di cuenta que buscaba tanta aprobación masculina hasta que realmente estuve en Londres y como realmente no conocía a nadie en la ciudad y no había nadie con quien me pudiera encontrar ni realmente ningún chico porque yo iba a clase en la universidad y todo eran chicas y realmente empecé a dejar de relacionarme con el género masculino, lo siento muchísimo pero es que es la verdad y empecé a ver que yo actuaba de otra forma y que de repente empezaba a vestir de otra forma y me miraba al espejo y me miraba desde mi punto de vista y de repente me di cuenta de que yo llevaba mucho tiempo mirándome a mí misma desde los ojos de los hombres y siempre pensaba, antes de salir de casa me miraba y pensaba ¿Esto es suficientemente atractivo para los hombres? ¿Voy a salir a la calle y me van a mirar? ¿Si me encuentro con algún chico que me gusta? ¿Le gustaría lo que llevo puesto o no? Todos esos pensamientos que estaban realmente aquí y yo no era plenamente consciente de ellos simplemente como que los tenía automáticos y ya salía a la calle y nunca, nunca me paré a analizar que aquello era un problema y que suponía el estar viviendo por y para la mirada masculina y no para mí En el momento en el que yo empecé a vestir y a tomar decisiones en base a lo que yo realmente quería sin preocuparme si eso sería atractivo o no para otras personas si eso daría vergüenza o no a otras personas yo empecé a vestir como realmente me gustaba sin necesidad de que fuera ni sexy ni atractivo ni nada de eso y empecé a tomar decisiones como por ejemplo crear contenido pero crear el contenido que a mí me gustaba y atreverme a hacer eso sin vergüenza empecé a conectar con un círculo de mujeres muy sano y empecé a descubrir un montón de cosas que yo tenía como mujer que nunca me había atrevido como a pensar que nunca me había atrevido a plantearme y encontré un espacio muy seguro en ese lado femenino mío y realmente me siento ahora más yo que nunca y estoy muy segura de que si en algún momento yo me enamoro y tengo pareja va a ser desde un punto completamente libre y completamente voy a ser absolutamente yo y no estoy en busca de gustarle a nadie más lo siguiente que quería hablar muy brevemente porque sé que estáis cansadas de que yo hable de este tema pero para mí es muy importante Dolly Alderton en Todo lo que sé sobre el amor tiene una cita al final del libro que dice todo lo que sé sobre el amor me lo han enseñado mis relaciones con mujeres y realmente es para mí una realidad con esto también me refiero a las amistades en general creo que es muy importante aprender a estar sola pero también creo que es muy importante aprender a estar bien rodeada y a tener unas amistades que te hagan feliz que te apoyen, que estén ahí para sostenerte que te inspiren, que te hagan aprender cosas nuevas, reflexionar también me he dado cuenta de que nunca es tarde para tener nuevas amigas yo la mayoría de las amigas que tengo actualmente las he conocido hace relativamente poco y son amistades que yo las siento profundas las siento verdaderas y hay un gran apoyo, hay un gran amor y para mí son súper importantes entonces nunca es tarde para hacer nuevas amistades siempre va a aparecer gente nueva en tu vida no pierdes la esperanza si ahora mismo no estás rodeada de las personas que te gustaría siempre van a llegar personas nuevas yo te animo también a que te muevas por entornos en donde puedas conocer a gente que tenga intereses parecidos a los tuyos cuando tú eres realmente tú frente al mundo atraes a personas que son parecidas a ti y creo que eso es súper importante entonces las amistades las amistades sin duda son algo que han llenado mi 2022 y por lo que estoy profundamente agradecida algo súper importante también para mí en este 2022 ha sido el poder cuidar mi energía creo que no se nos ha enseñado suficiente la realmente libertad que tenemos a la hora de poder marcharnos de los sitios a la hora de poder acabar con relaciones a la hora de poder simplemente decir esto no es para mí y me voy parece que decir que no y parece que decir adiós como eso me marcho porque aquí no quiero estar son decisiones que realmente se tienen que tomar en situaciones muy extremas y que si realmente lo único que está sucediendo es que tú no te encuentras bien parece que te tienes que quedar sí o sí yo he empezado a marcharme de los sitios cuando he querido marcharme de los sitios y para mí ese ha sido un antes y un después para poder cuidar de mi energía poder cuidar de mi entorno y poder cuidar de mí misma y sobre la toma de decisiones también muy importante porque yo ahora mismo me siento plenamente dueña de absolutamente todo lo que me está pasando porque las decisiones las he tomado yo no he esperado a que me viniesen las cosas solas no he esperado a que alguien tomara esta decisión por mí a que alguien me dijera oye pero haz esto, haz lo otro no, las decisiones las he ido tomando yo y al final la vida que tengo ahora mismo es porque yo me he sentado conmigo misma he pensado y he dicho vale, quiero ir aquí quiero hacer esto quiero hacer lo otro me merece la pena esto esto no lo voy a hacer porque no tiene nada que ver conmigo me voy a currar esto a ver si lo consigo al final el deseo de una es lo que tiene que ganar siempre y cuando tú tomas decisiones por ti misma te sientes tan bien y tan realizada porque sabes que absolutamente todo lo que te está sucediendo es consecuencia de haberte escuchado a ti misma que te sientas protagonista de tu vida porque la historia la estás escribiendo tú así que bueno amigas creo que estas son un poco las claves que yo he ido aprendiendo durante este año la verdad es que ha sido un año increíble como he dicho antes probablemente el mejor año de mi vida estoy tremendamente agradecida de todo lo que me ha sucedido muy orgullosa de todo lo que está pasando y muy contenta de seguir aquí y de seguir luchando por mis sueños la verdad es que estoy tremendamente agradecida de que estéis al otro lado escuchando y apoyándome siempre y tener una plataforma en donde poder sentirme escuchada y en donde exista la posibilidad de crear con personas al otro lado viendo y apreciándolo y valorándolo es tener un privilegio tremendo entonces bueno realmente quería daros las gracias y no mucho más estoy muy 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 entusiasmada por todo lo que queda por venir estoy segura de que el 2023 va a ser un año increíble y estoy deseando poder compartirlo con vosotras y que vosotras lo podáis compartir conmigo así que nada os mando un besazo enorme y nos vemos el próximo domingo ¡Gracias!